El Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen supera el 17% de sobreocupo en sus instalaciones, a pesar de que la madrugada de ayer se trasladaron internos a Chetumal. El secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, Juan Novello Zapata, comentó que aproximadamente la población de internos es de 450 personas cuando la capacidad es de 390 internos. Juan Novello mencionó que estaban rebasados casi un 30% de su capacidad, pero que ahora ya se está trabajando en disminuir la cifra para contar con mejores condiciones y evitar el amontonamiento en el Centro de Retención de Playa del Carmen. La madrugada del día de ayer se trasladaron 100 reos del Centro de Retención Municipal de Solidaridad al Centro de Reinserción Social de Chetumal, con la intención de mantener una vida digna en reclusión, estabilidad y disciplina en las instalaciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!